Música Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDorado Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront Estamos en el DLC del borde exterior En captura de droides Y bueno estoy aquí con Javichu Muy buenas Está justo detrás de mi personaje Que por aquí hay alguien me parece Vamos a tirar por ahí una granada de Exis a ver si cuela Hay que recuperar Oh mierda Tío no le he visto a ese Bueno han cambiado el modo de juego De captura de droides ahora no sé De como narices funciona Porque hay un porcentaje Y no sé en plan Sé que cada droide Tendrá un porcentaje o algo de eso Pero tú que me está disparando todo el rato tío Desde arriba Joder Cuidado que por atrás viene uno Tú Y bueno es muy raro Porque a mí me parece que lo único que han hecho cambiando esto Es complicarlo más de lo que Más O sea me parece absurdo que lo cambien Que lo hayan puesto así Vale y pongo Y tiro Cuidado que te va otro Javichu No sé qué he hecho ahí Pero bueno Venga Quedamos Quedamos 0-3 No pasa nada Esta es la primera La primera muerte Venga Venga vamos Voy al poste Pero tengo que hablar Yo estoy con Tienes que controlar Todos los droides Tú Para ir subiendo el porcentaje En serio Supo Ah para que vaya subiendo el porcentaje Que controlarlo Esto de todos Eso parece Porque no sube nuestro porcentaje No ves Lo han hecho muy raro Ya me parece que lo único que han conseguido Haciendo esto Es complicarlo Me parece un poco absurdo De lo que han hecho Vale Muerto uno Ahí hay otro Me parece Tiremos otra granada de dióxsis Vale Estamos haciendo daño Con la granada de dióxsis Ahí a uno Vale Ya se ha pido para atrás Vale Vamos a entrar por Vaya Que suerte he tenido Vaya Vaya Me ha matado Sobrevive Que nazco contigo Sobrevive Vale vale Estoy ahí Vale Madre de tu Se me están poniendo todos en plan De venga mátame Sabes Estoy aquí Sabes Estoy flipando Tío Diana Me alobes Ahora se sube El porcentaje Cuando tenemos todo Hay que recuperarlo ¿Dónde está B? Ah vale Está aquí Está aquí Le tengo Le tengo Le tengo Venga Lo cojo Vale Ya está Vete ¿En cuál estás tú? En C Vale Voy a Que aquí hay uno Ya en B Me imagino que Vale Por aquí no tiene pinta De que haya mucha gente La verdad Vienen para C Van para C Creo que sí Vale Vienen Vale vale Estamos ya al 60% Pasándolo 65% ya Vale Si necesitas ayuda en C Avísame ¿Vale? Yo estoy aquí en A Por si acaso Aquí en A no hay ni Peter ¿Vale? Pero bueno No veo a nadie Tío Vale Aquí ya hay uno Y acaba de morir Hay muchas señales Vale En B Hemos perdido B Voy para B Vale Vale Por aquí tiene pinta De que va a venir alguien Vale Ya está B Si señor Victoria Pues nada Chicos Victoria Como habéis visto La partida es muy rápida Ha durado menos de 4 minutos Menos de 5 minutos Perdón Y nada Espero que os haya gustado Si es esa semanita Y arriba Like Y suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós